El artista viene para donde mí, lo único que yo hice fue que yo le agarré los puños porque yo la he hecho así para allá, porque yo estoy pensando en la barriga, porque ya tú sabes, ¿verdad? Yo soy madre y esa muchacha, ¿cuánto tiempo tiene que tuvo interna? Dos semanas, tres semanas, que estuvo pasando por un proceso donde ella ni siquiera me parece que vio hasta la cadena de oración que yo tenía en la página por ella y todas las publicaciones positivas en esos días que yo tuve dándole seguimiento a todo eso que estaba pasando con ella, que es lo que pasa con los artistas, que como que cuando uno hace algo bien, ellos no lo ven. Entonces cuando ella viene, yo la agarro así por las manos y en ese momento, Luigny, yo lo único que estaba pensando era en el embarazo de ella, porque tú sabes que yo soy madre y soy mayor que ella y yo no tengo la misma mentalidad que tiene ella. Yo tengo otra mentalidad porque ya yo tengo dos hijos. O sea, yo tengo la mentalidad de madre protectora. Y cuando ella viene para encima de mí con la barriga, cuando ella me baja la cabeza, yo quedo debajo de la barriga. O sea, por tu mente no pasó el tema de la justicia embarazada. No, no, lo que pasa es que yo le podía dar un golpe a ella, Luigny. Entonces, ¿tú te imaginas? Wow. Imagínatelo. O sea, imagínatelo. O sea, el mismo sentimiento de madre, supongo, porque como no tengo... Es que no, es que yo no, es que mira, por eso los comentarios que están en la red, digo yo, pero mira la gente como dicen que a mí me dieron y que a mí me dieron, ¿cómo yo le doy a esa mujer embarazada? O sea, analízalo desde el punto de vista lógico. ¿Cómo yo le doy? O sea, a mí no me importa si la gente dice que sí me dieron. Si quieren entender que me dieron, que asuman que me dieron. Pero yo entiendo que mi posición de mujer y de madre no era para ayudarle a ella, ni para levantarle la mano, porque es que, ay Dios, es que son muchos puntos. Mira, cuando tú te vas al punto de madre, no me salía, porque ella está embarazada y yo soy madre también. Pero cuando tú te vas al otro punto, imagínate el caso al revés, que sea yo que le dé a ella. O sea, yo salgo de ahí presa. Luigny, si yo le pongo la mano a ella, yo no hubiese salido de ahí para mi casa. Y tú lo sabes. La seguridad de ella, que ella andaba con seguridad, me iban a sacar de ahí para un cuartel. Hoy la historia fuera otra si yo le doy a ella.